hola hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión les traigo un temo haul y bueno un haul tiene en este canal hace mucho tiempo que no hay nada de eso y bueno no es que no compre cosas sino que bueno compro como cositas y ya no las acumulo más las utilizo como que en el instante así bueno no en el instante pero simplemente la voy dejando pasar y lo voy utilizando y así pues no hay hauls por aquí así que bueno ahorita les traigo esto no sé si ustedes han visto mucho esta esta aplicación que está ahí dando vueltas por todos lados y en esta ocasión pues yo me estuve comprando cosas y esto está más de estar talado ustedes porque le metí la tijera bueno de hecho no fui yo fue alguien por aquí mi cuñada y bueno esto está todo está talado pero les quería mostrar como que lo que es el empaque en la bolsa que sigue de ahí y bueno esto es como lo que compré versus lo que recibí porque nada que ver por ejemplo yo les voy a estar dejando con que las fotitos de cómo se mira cómo se miraba esto y versus como lo recibí de verdad que a esto es como que un un feo una un fallido no en sí no es que se vea mal mal eso es una carterita así como que yo la vi bastante bonita y el precio está bastante regular está bastante bueno pues yo dije está bastante bueno yo voy a meter por aquí algo para que se vea como que bien en bomba chalita ok por aquí está aquí está y no se ve tan mal como les digo pero pues se siente que pues la calidad es bastante finita delgadita y para una salida y está bastante bueno de hecho todavía también tiene la otra corrida que se hace como más larga y bueno aquí está nuestra primera compra se ve bonita pero como les digo no está recomendable al 100 porque está bastante delgadita lo que es la tela y es una sola es o sea no tienen ningún súper por acá adentro es una sola un solo hoy nuestra bolsita y lo que sí me gustó fue esto ustedes estos son unos lentes que vean empezando desde el estuche esto venía en otra bolsita pero lo que pasa que ya lo andaba hasta en mi carro porque pues obvio ya lo utilicé y bueno vean que esto se abre así tiene su pañuelito este para limpiarlos y venía también protegidito en lo que es esta bolsita y les estoy hablando de estos lentes que vean qué bonitos se ven ajá es que o sea que sí están bastante buenos no están pesados ni nada pero se ven bastante bonitos o sea así como que para el para el día a día así como si te molesta mucho lo que es la luz del sol que es mi caso la neta yo no puedo vivir sin los lentes aunque sean de cinco pesos pero yo necesito los lentes ahí en el carro o donde quiera que yo ande ok porque pues así es la vida cuando ya uno ya va creciendo sí muchos años no sé si se le da pero con muchos años entonces me lo voy a dejar por aquí para que ustedes pues lo vean y les echan en el ojito esto la neta si se los recomiendo porque vienen hasta como que en su estuchito trae para limpiar los sí sí están bastante buenos están bastante bastante buenas yo es con esto si me equivoqué ustedes porque es de unos calcetines que les muestro la foto les muestro la foto por aquí y cuando ya se pone bueno cuando ya me los pongo este la mariposa como que miren miren cómo se ve entonces esto de verdad no están de muy buena calidad este tenía otras expectativas o claro que lo voy a utilizar porque pues ya los tengo pero de verdad tenía otras expectativas con ellos este son diferentes estilos éste tienen las maripositas por la parte de atrás ya saben la loca de las mariposas axa y este que se ve así les digo se ve bastante bien pero a la hora de ponerlo vean ni que mi patito fuera tan delgadita pues si está delgadita pero no tanto no entonces como que se ha distorcido en lo que es ahí el calcetín y bueno a lo mejor esto sí miren este si se vea bien otro par que ando por allá también porque no cuantos para eso creo que son uno dos tres son cinco pares dos dos pares de negros y tres blancos entonces bueno como que como sinceramente una cosa más que si es un sí al cien por ciento son estas brochas no las he utilizado más ya las toqué que están súper súper buenas bien a bueno si lo que digo súper buena es que están súper suavecitas y por aquí las tengo uy se me anda cayendo miren que están bastante buenas esta brocha si me la pediría nuevamente de verdad que estas están bastante bonitas es un set bastante completo y sinceramente yo estuve pidiendo este set por esta brochita porque solamente tengo una y a mí esta brochita en particular me gusta mucho para el iluminador entonces la necesitaba axa la necesitaba en su vida y dijo necesito de esta esas brochas por esta pero en sí todas me gustaron todas todas de verdad que están bastante bonitas muy es que se siente de buena calidad como que de ahí no se van a arrancar entonces me gustan aparte que el color está bastante bonito verdad verdad ustedes verdad que sí déjenmelo saber en los comentarios si ustedes también les gustaron estas brochas al igual que a mí porque yo estoy bastante enamorada de esto créanme ando peleando aquí con esta ustedes que no se dejan aguardar aunque y miren la otra y en la otra que está bastante bonita aunque el corte de esta está como medio raro o no sé pues es que es primera vez que miro este corte lo mejor pueda que si puede que si lo voy a dejar así porque no voy a terminar nunca miren ay que bonita esta está bien bonita para los polvos que me aplico acá esta como para el rubor contorno polvos iluminador y bueno tenemos cinco para cinco para el rostro y cinco para los ojitos así que son diez brochitas por todas por un precio bastante bastante bueno que pues ahí se los dejo los precios y las fotitos ahí se lo voy a estar dejando y bueno otra cosita que pues yo siempre ando comprando 24 uñas tenía otras expectativas con estas no se ven mal pero pues tampoco son como que de muy buena calidad por sí hay que ser sinceras aquí viene como que el palito con el que se poner la uñita para atrás y también viene una limita que está bastante chiquitita y vienen lo que son 24 uñitas si no me equivoco sí pero aquí más que 24 uñas y también traen estas cositas que son para pegárselas y no te quieres poner como bueno más bien estas son como pegarlas con esto que tienen doble pega te la pegas aquí en la uña y después va la otra no que es esta pero pues yo me las pongo con el pegamento de kiss que es bastante resistente y bueno estas están como bastante tostaditas pero como quiera me las voy a poner porque es un set que está bastante bastante bonito y pues yo siento que va a quedar van a quedar bonitas miren por ahí tienen ese diseñito que me agrada por ahorita ando siempre me ando pegando pero por ahorita ando acrílicas ok les muestro otra cosita esto es un lapicito para las cejas y este se ve de esta manera está bastante bonito el empaque me gusta tiene su cepillito por un lado y lo que es el lápiz este es triangular ustedes miren por aquí no sé si lo pueden notar este es triangular y bueno hace trazos finitos por un lado entonces ahí están y pienso que si me va a funcionar solo que ahorita me queda demasiado claro porque pues dando mi pelo este negro hace poco me aplique tinte negro bueno siempre me ando aplicando tinte negro y bueno cuando se me cae así que dejo un ratito sin ponérmelo entonces sería como cuando pueda ponerme ese lápiz mientras no estoy como que pasando y pasando esto porque esto es una cajita de supuestamente son delineadores warproof de AA contra el agua que son supuestamente yo los pedí este brillositos como se llama con glitter pero no ustedes y es que se me salieron de la cajita y los tengo todos por aquí pero estos son de colores vienen déjenme les digo a ver bueno no dice exactamente pero me imagino que son como 10 no a ver cinco por aquí cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince por acá 15 16 entonces son 16 delineadores están bastante pequeñitos pero el otro día estuve como que traveseando con alguno y bueno si así hacen su trabajo si delinea bastante bien la punta de hecho fue con el blanco porque me llamó mucho la atención este la punta está bastante finita entonces como que se puede trabajar bastante bonito vean hace unos trazos bastante bien y para hacer blanco como que se ve bien bien blanquito cosa que me encanta me agrada y muchos colores más como por ejemplo el verde se ve miren se ve bastante bonito entonces a pesar de que están pequeños pero el precio a lo aguanta o sea aguanta el precio este moradito que apenas lo abro se ven bastante o sea tienen tienen pigmentación están chiquitos como les digo tiene su pigmentación y funcionan bien entonces yo solo que miren como salió esta punta uy no con esto que voy a hacer ustedes bueno solo que le huele como que todos los pelis salió bien despeinado miren ok y ustedes vieron que apenas lo abrí como que no es que yo lo arruine ok ni modo le voy a cortar con la tijerita ahí esos pelitos bandoleros que andan ahí todos locos pero miren el rosita que bonito se ve son colores pues que a veces cuesta encontrarlo vamos a ver este cafecito a ver que tal nos pinta oh wow miren que bonito ay no yo con esto me quedo aquí toda la tarde ustedes enseñando me quedo toda la noche porque estoy de noche ok este se ve como así con brillitos que sería el único que le veo brillito este es un plateado vamos a verlo ok por aquí pues sí 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 se ve bastante bonito voy a ver el dorado y es el último ok lo prometo es que me llaman la atención me llamaron la atención por aquí el dorado y sí sí se ve bastante bonito ok le damos un 10 de 10 a estos a estos delineadores y por aquí tengo otros lentes pasamos con otra cosita porque por aquí todavía me falta por aquí están estos lentes que bueno estos lentes a lo contrario de estos aunque casi no me gustaron porque miren están demasiado enormes ustedes no es que están para una cara más grandota es que no con estos me gustan grandes pero estos de verdad exageraron y me gustó lo que es el estilo de estos pensé que me iban a combinar así bastante bonito bastante perros como quiera a lo mejor si los utilice como que solo en el carro ya cuando voy para algún lado me los quito porque de verdad están demasiado grandes para mi gusto a lo mejor algunas chicas si les gusta a mí no ok este es otro productito que este es el gold boy flowers y este es un labial hidratante que esto dice que nos va a dar es como una tinta de larga duración pero esto se activa como con el ph de nuestros labios y este si ya lo utilice ustedes este está en la cajita porque pues lo volví a meter en la cajita porque ustedes lo vieran pero este si ya lo utilice y está bastante bonito solo que solo que un ratito porque hay que estarlo poniendo no siento que sea de tan larga duración porque miren está clarito porque se pone algo raro ahí en los labios entonces ven ven ahí está ahí está poniéndose como que el colorcito y miren lo que me gustó tiene una florcita ahí adentro ustedes está bastante hermoso si me lo volví a comprar solo por el hecho de que está bastante bonito está bonito verdad ok y el precio pues está bastante accesible otra cosita que tengo por aquí oh esto es para poner a ver si esto es para poner pestañas así como que súper fácil espero y si porque he perdido mi pinza bueno más bien me la perdieron pero no quiero hablar sobre el asunto entonces bueno por aquí tengo una pinza que a lo mejor pues pueda que esto no sé no sé está medio raro esto de verdad que sí hasta como no iba a decirles para hacer el corte pero como que está al revés bueno entonces esto sería como que una pinzita para poner las pestañas así súper rápido a ver qué tal funciona eso alguna vez lo voy a tratar pero por lo pronto eso todavía no lo he tratado y con lo último estoy checando esta vaina bueno ya estoy checando esta bolsa porque ahí dejé todos los labiales a ver si no se me quedaba algo por ahí ok no por último no es esto pero lo penúltimo les enseño este trajecito que me estuve pidiendo en la talla S o M creo que es esta que tiene el número 23 y esto es un body así bastante cortito ni me lo he medido por la parte de atrás es así no sé cómo va a quedar esto ustedes pero yo tengo unas expectativas ahí espero y me quede pues si no solo me lo van a ver como que de aquí arriba haciendo videos para ustedes entonces esto sería y ahora sí lo último 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 son unas cadenitas que vienen este es un paquete de 7 cadenitas de hecho esta que traigo por aquí viene en este juego que el precio ustedes véanlo está súper bueno y de verdad que como para el ratito están bastante bonitas y lo que me gustó que vienen separadas ustedes las 7 son separaditas y diferentes miren esta esta está así como que bastante bastante gruesita no está tan pesada estas son las únicas que no he utilizado por eso están aún aquí que sería esta otra y vean esta cosita tan bonita una mariposa y como les digo lo que pasa que por aquí tengo las otras que he utilizado son 7 ahí les mostré 3 4 5 que vendría siendo esta otra 5 5 con esta ajá 6 que vendría siendo esta otra que tiene como uy que se me anda caendo a ver esto déjenme checar lo que es ah es una rosita como en un cuadrito algo así esta sería la 6 y la 7 que viene con esta medallita que ando volada por acá déjenme se la coloco para mostrársela bien ok esta sería nuestra 7 que no la puedo ay no la puedo poner pero vean déjenme les muestro así lo que es el dije viene siendo esta chapita redonda y la cadenita así es como se ve entonces la 7 por un solo precio se me hace bastante bastante bonito bueno si a ti te gustan como los accesorios al igual que a mí te van a fascinar se ven de buena calidad esta ya la he utilizado varias veces y pues no se le ha quitado el color no se ven demasiado demasiado chafas por decirlo así como que se te van a arruinar súper rapidito los delineadores se secaron bastante bien y yo los veo miren oh siento que van a funcionar súper bien es que yo me desvigo del tema pero ustedes me entienden y ustedes saben a lo que me pues a lo que a donde me voy entonces bueno hasta aquí el video estas fueron las compritas este fue el haul de Temu y les quería mostrar otras cosas que tengo ahí pero bueno sí las voy a mostrar que agarré en el dólar de hecho estas pestañitas son estas miren que las agarré estas son las que ando utilizando quedan demasiado demasiado bonitas y estas bueno no tienen nombre en sí como son solo les digo que son de Ionic estas que tienen mariposas y también de mariposas me estuve agarrando otro este ¿cómo se llama? soplador porque el otro que tenía se me rompió más bien creo que me lo rompió mi hijo entonces bueno este sería así que hace poquito los agarré y ¿qué más fue? ustedes agarré otras cositas que ya ni me acuerdo que fue esto una de estas navajitas las voy a probar a tratarlas a ver son con las que me depilo mi rostro y ¿qué más? sí tenía otra cosita interesante que agarré también por ahí pero ya no me acuerdo y bueno hasta aquí las dejo ahora sí si les gustó el video por favor no olviden dejarme sus comentarios su like y bueno yo desde acá les envío un abrazo y un beso enorme donde quiera que ustedes se encuentren nos vemos en un próximo video bye bye